Y ahora, para todos ustedes, Chemo, Chemo Vivi, de aquí para allá, sin llorar. Yo estoy listo, y ustedes, la música me salvó, cuando más la necesitaba, y ha llegado el momento de demostrar que vengo con todo menos miedo. Chemo, 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 Chemo. Chemo, 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 Chemo. Los ratones, Guaratea, se botan para acá y empate. Una pila en la tazaca de covaca, arrollando con todo el muro en la malleca. Los ratones calentando la piragua, y la rata de covaca, que no se lo diga, gato y se mea, miau, 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 ese es el gato y en el super a ti. Anda con un tibre, y con los leones, barriendo a la rata, y a todos los ratones calentando la piragua, miau, 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 ese es el gato y en el super a ti. Anda con un tibre, y con los leones, barriendo a la rata, y a todos los ratones. Tenece de gracia que nos mordemos, Tenece de gracia que voy a censura, Tenece de gracia que aquí solo hay uno, Tenece de gracia y hago la corona. Con la corona, con la corona. Por eso banda, suelta la corona tuya y vos anda, como yo no he estado, se ha estado en mi santa, ahora recoge lo que viene acá y va banda. Vivananda, 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 vivananda... Uno, dos, tres, brandines viva, Piotivo, anda. Vivananda, vivanandanda, vivananda, vivanandanda. Oye que, oye que, oye que, oye que suelta la corona y yo anda Te quito la corona y te quito tu pocha Y cuando se vuelva a pasar en la pichada por ahí un par de enero que te va a quitar la mocha Que suelta la corona y yo soy la suelta, la tuya volanta Soy el original, maú, que estás confiando, que estás que planta Ahora se va a calentar la planta, ahora es que yo quiero ver que levanta Ahora manda que mi madre te manda, y si no borras el mapa Pa' que no se me haga mala ñanga, se eche movijiles que te canta y baila Y sabes por qué bajanda, porque esto es cierro abajo, esta es mi banda Cierro abajo, cierro abajo, pregunto por qué grita la guapanga Esto es cierro abajo y es bajanda y te gusta tu reparto y mi banda Tengo los dancers salando ahí, yo, un aplauso pa' mi banda Pa' que no se me haga mala ñanga, una pila de ñanga que te van a hacer bajanda Y yo, uno siempre abajo que te van a hacer bajanda Y yo, que te hacen popo, que te hacen popo, popo, popo Buenas noches Cali